Este búfalo sufrió una puñalada por parte de este elefante. Estos majestuosos mamíferos tienden a ser bastante protectores con sus territorios. Ante cualquier amenaza o intrusión, los elefantes pueden demostrar comportamientos defensivos agresivos, incluyendo cargas, trompeteos y gestos intimidantes. Esto con la intención de disuadir a los intrusos y proteger su territorio y recursos. Esta fidelidad territorial no solo es crucial para su supervivencia individual, sino también para la estabilidad y cohesión social de las manadas.